No me vuelvas a llamar Tratando de explicar Que lo que vi no era cierto Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy No vales la pena Vergüenza de descender Si me quieres convencer Que eres fiel y eres sincero Te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de descender Ya me cansé de escuchar Excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy Tú te vi con ella y no puedes negar Que eran tus labios los que la besaban Canalla No te sirvió de nada el disimular Que solo charlaban Que solo charlaban No mientas más Si me vuelves a llamar Yo te vuelvo a colgar Ya me cansé de escuchar Excusas y más mentiras No me vuelvas a llamar No te voy a perdonar Otra oportunidad No te la voy No vales la pena No te voy a perdonar Oh no